Hoy me gustaría hablarte sobre una idea de inversión que he visto, creo que puede ser interesante y que me gustaría que te sirviera para que tú pudieras sacar también ideas de inversión por tu cuenta. Así que te invito a que veas este vídeo, vamos a hablar sobre el yuan chino. ¡Comenzamos! Vamos a explicar un poquito en qué consiste esta idea relacionada con el yuan. Vamos a ponernos en contexto. China. Vamos viendo cómo los últimos datos macro no son muy buenos. Va descendiendo su actividad económica. A esto le tenemos que unir la crisis energética que están sufriendo y que en general estamos sufriendo todos y hay un tercer componente. Ese miedo que había con Evergrande, la inmobiliaria, de que se pudiera extender al resto del sector inmobiliario y que eso además afectase a los bancos, al aspecto financiero del país. En este sentido, de momento, se ha declarado en quiebra Evergrande. Llevamos unos días que no se sabe nada. Ha habido otras que estaban con Evergrande, pero no ha explosionado. No acaba de dar ese paso. Se ha quedado ahí, en ese limbo. Pero todas estas circunstancias hacían que China fuera más lento. Y lo sorprendente es que en vez de bajar el poder que tiene el yuan, está subiendo. ¿Vale? ¿Dónde viene la idea? De ver si es interesante comparar el dólar contra el yuan para posicionarlos. O bien alcista o bien bajista. Esto lo opinaremos ahora hacia el final cuando veamos el gráfico. Pero, que quede claro, todo lo que te estoy explicando aquí no es para que vayas e inviertas. Es para que entiendas una idea que creo que puede ser muy sencilla, que te sirva de ejemplo y que te incentive a que tú puedas hacerlo. Que cuando leas un periódico, veas una noticia, escuches a alguien en la radio, a lo mejor se te genere una idea de inversión. En este caso, estos cuatro puntos que yo os hago de aquí, es de un periódico. ¿Vale? Pero que a mí me han servido para luego decir, oye, vamos a ver cómo está el gráfico y ver si merece la pena. Hay que entender también que hay dos tipos de yuanes. El propio de la economía interna del país, el cual está controlado por el Banco Central, con lo cual, el Banco Central me refiero de China, con lo cual, no deja que haya muchas variaciones de precios, sino que lo tiene más o menos estable. Y luego tenemos el internacional, por decirlo de alguna forma, el cual, ese se deja fluctuar libremente contra el resto de divisas mundiales. Ese nos interviene. Con lo cual, puede haber mucha divergencia entre un yuan y otro en determinados momentos. ¿Vale? Y este segundo yuan cotiza en Hong Kong. ¿Vale? Entonces, explicamos la situación macro de China. Vamos a ver por qué está siendo fuerte. El primero es el superávit comercial. ¿Aquí qué se refiere? Todos los países venden a otros países y compran a otros países. En este caso, con la pandemia, ¿qué ocurrió? Que vienen relacionados, como pone ahí, directamente con la pandemia, como equipos, mascarillas. China vendió fuera e indirectamente. ¿Qué vendió también? Tecnología, ordenadores, teléfonos, etc. Con lo cual, toda esa salida de ventas al resto del mundo, ¿qué conllevaba? Que comprara la gente en yuanes. Con lo cual, eso hace que la gente quiera esa divisa. Es decir, la está fortaleciendo. ¿Vale? Ese es el primer punto. El segundo, todos sabemos que los países asiáticos, los turistas, viajan a otros países y dejan una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque generalmente los productos, incluso estamos hablando de la gama de lujo, es más barato en esos países que en su propio país. Entonces, la clase media y alta de China, que ha estado viajando hasta el COVID, ahora ya no viaja. Primero, por el año que se han tenido que quedar más o menos allí y luego porque tienen miedo de salir. Aparte de que puede haber ciertas restricciones por parte del gobierno. Con lo cual, esa gente que no ha viajado, ha gastado el dinero, ¿de dónde? En su país. Con lo cual, en vez de ser dinero que ha salido fuera del país, se ha quedado. Entonces, estamos viendo que China ha estado vendiendo fuera. Con lo cual, los otros países para comprar, tenían que cambiar sus divisas por yuanes. Eso hace que suba la divisa. La gente no ha salido, es decir, los ciudadanos del país, no han vendido, perdón, no han viajado fuera. Con lo cual, han invertido aún en su país. Más demanda de yuanes. Vamos al tercero. Inversión extranjera directa. El flujo neto de inversión extranjera directo en China también ha mejorado en los últimos uno o dos años. Es decir, hay más inversiones, más inversores extranjeros realizando inversiones duraderas y potentes en China que inversores chinos en el extranjero. Es parecido a lo del superávit comercial. ¿En qué sentido? Gente de Estados Unidos, de Europa, pone fábricas en China. Con lo cual, eso favorece la industria y la producción en China. Está claro. Pero a diferencia, una vez que ese dinero entra y enriquece el país, no sale porque los empresarios chinos empiecen a hacer inversiones fuera. Las han reducido. Con lo cual, la mayoría de ese dinero se queda allí. Un caso es Tesla, ¿no? Está construyendo allí una de sus fábricas de coches. Aquí tenemos otra forma de ver cómo sigue aumentando la demanda de yuanes. Y luego aquí hay unos temas que todavía el cuarto punto no es del todo. Pero si os habéis fijado, desde que está Biden, no ha tocado el tema de los aranceles, pero ha dialogado, parece, yo creo, bastante más con el primer ministro chino que lo que lo hizo Trump. Entonces, por un lado, Biden a lo mejor no baja los aranceles, porque eso es darle carnaza a los republicanos para que se puedan meter con él. Pero, bueno, pueden ir llegando a ciertos consensos también para que los chinos bajen aranceles, se ajusten a determinadas políticas. Entonces, ahí se puedan bajar los aranceles. Es decir, un poco un paripé, un tiralla floja, pero que se llegue a un acuerdo. Pero si bajan los aranceles, nuevamente, si Estados Unidos sigue comprando mucho a China, el yuan se va a seguir demandando. Bueno, entonces, ¿estas perspectivas van a durar en el tiempo? No siempre. Y más si tenemos en cuenta que a día de ayer, Jeremy Powell fue nombrado otra vez nuevo presidente de la Fed. Con lo cual, vamos a ver si en este medio, sí, corto medio, mejor dicho, es decir, entre finales de este año, de lo poquito que queda, y ya del siguiente, se va a aumentar el tapering, va a ir más rápido, se va a hablar de subida de tipos, porque en el momento que haya subida de tipos y esos diferenciales, esa fortaleza del yuan, va a empezar a caer. Por ejemplo, el euro, que no subirá aquí en Europa, los tipos de interés, el BCE, también va a caer, ¿vale? Entonces, todas esas circunstancias, no quiere decir que vaya a ser ya mismo, pero pueden hacer que aquí nuestro amigo el yuan, el del que hoy estamos hablando, cambie la tendencia y empiece a perder fuerza. Pero hasta que eso suceda, a lo mejor estamos hablando de varios meses, o de un año. Entonces, ¿puede ser una inversión interesante? Es lo que vamos a ver ahora. Lo que estáis viendo en el gráfico es el dólar contra el yuan. Entonces, este es un gráfico semanal, ¿y qué vemos? Pues que el dólar se fortalece, luego pierde potencia desde el 2017 hasta 2018, y desde entonces, ¡pum!, para arriba otra vez el dólar. ¿Y llegamos a dónde? Pues a junio del año pasado, y las cosas cambian. ¿Vale? Vamos a quedarnos, de momento, con esta foto. Como vemos, de toda esta subida, ha traspasado el 62, con lo cual podríamos decir que este Fibonacci no nos sirve. Prácticamente tiene un retroceso de 100%. Entonces, ¿dónde vamos a fijarnos? Pues en esta zona de precios. No en este precio, sino en esta zona de precios. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que es un gráfico semanal, cada vela de estas es una semana, ha perdido valor el dólar frente al yuan. Pero aquí, cuidado, no nos haga ¿qué? Un doble suelo. Cuidado. Hay que ver cómo cierra la semana, porque si te das cuenta, aquí ha habido una mecha, aunque se ve muy pequeño, y no hay patrón de cambio, tendríamos que esperar a que terminara esta semana. Ahora, fíjate, esto también te lo digo en general. Hay que poner muy bien el gráfico, porque hace un momento parecía un doji, con lo cual se podría decir que era un patrón o camino de un patrón de cambio, y ahora mismo está en rojo a día de hoy que lo estamos viendo. Con lo cual, a ver, es verdad, que ha caído hasta aquí, y ahora hasta aquí, pero vamos a ir viendo. Entonces, haya patrón o no haya patrón, ¿me interesa comprar en esta zona de precios? Es más, ¿me interesa ponerme largos? Porque fijaros, todo el recorrido que habría hacia arriba. Podría ser interesante, pero ojo, el 100%, vamos a moverlo aquí también, el retroceso del 100% está aquí. Por eso digo que es una zona de precios, pero tenemos esta zona también a vigilar, con lo cual, ¿yo qué esperaría? A ver si viene a testear esta zona. Es más, si aquí me diera, esta semana, de cara ya al lunes de la próxima semana, un patrón de cambio, estaría tranquilo todavía. Porque a lo mejor entraría, pero no le metería ni el 100%. Sabéis que yo cuando hablo de aquí, de un doble suelo, entro con un apalancamiento del 100%. Yo aquí no entraría, entraría con un 30%. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de que venga a testear todavía estas zonas, porque esto es a largo plazo. Largo plazo dentro de este tipo de inversión. No estoy hablando de un año o dos. Así que vamos a decir mejor un swing un poquito más largo de los que suelo hacer yo. Un swing un poquito más largo es el swing que suelo hacer yo, que es el que me ve los vídeos de los fines de semana o de lunes por la mañana, es que dura entre una y tres semanas. Esta posición, yo busco que dure más tiempo, meses. No voy a decir un año, meses. Entonces vamos a hablar de swing trading mejor, ¿vale? Me he podido equivocar en los términos, pues hablamos de swing. Entonces, yo prefiero entrar con un 20, con un 30, aunque he dicho un 30. Con un 20, ¿por qué? Porque si viene a esta zona, oye, pues me queda parte para incorporarlo. ¿Que baja aquí? Pues estará claro que pierdo, pero por esta zona le puedo meter todavía otro poquito más. Y si cae otro poquito más, pues ya le puedo meter otra posición. Siempre y cuando tampoco nos empecemos a meter posiciones y posiciones. Es decir, lo que nunca podemos superar es el 100% de nuestra posición. Pero aquí sí que podríamos entrar entre un 50 y un 70. Bueno, pues si vamos a entrar con un 20, ese, desde ese 20 hasta 70, que va un 50%, lo podemos ir modulando. Por si viene a testear la zona y tiene ese para arriba. Porque el objetivo, ¿cuál sería? Que a largo plazo, como te he explicado, si se hace más agresivo el tapering, si vienen subidas de tipos de interés antes, los cuellos de botella se desinflan antes, es decir, se solucionan antes. Podríamos lanzar un Fibonacci como así. Para buscar que todo este recorrido hasta el 62 mínimo. ¿Cuánto nos va a llevar? Eso es lo que no sabemos. Porque esta realidad tú piensas que esto va desde el 25 de mayo del 2020 hasta el 25 de mayo del 2021, más unos cuantos meses más, ¿vale? O sea, a lo mejor aquí estamos hablando para 2023. Bueno, pues es una entrada a 2023 al FISTA. Es una idea. Tiene riesgo. Eso lo tienes que tener en cuenta. Por eso tan importante lo del apalancamiento. Es más, puedes establecer, es decir, yo aquí entro con un 20% y ya puede caer por aquí, o puede caer por aquí, que yo no vuelvo a entrar. Me parece estupendísimo. O incluso si empiezas a caer por esta zona y dices, ostras, yo la quiero gestionar. Y llegado a cierto punto, cierro. Y si veo que en algún momento por aquí se vuelve a dar la vuelta, entro. Perfecto. Tienes varias posibilidades. Pero de lo que se trata es que leyendo una noticia puedes crear cierta teoría de inversión que no es descabellada. Y a veces lo podrás hacer comprando fondos de inversión, o ETFs, o acciones de una determinada empresa, porque se trata de, oye, es que esta empresa va a sacar este producto, o tiene esta visión y me interesa. Luego el producto financiero que tú puedas utilizar, en función de cuál es la idea de inversión que has generado, es lo que tienes que determinar. En este caso, por ejemplo, estaremos hablando de CFDs. Por eso te digo que entres con poco apalancamiento. Y como esta idea, seguro que a ti te surgen muchas en tu día a día, en función de tu actividad. Lo que se conoce como tu círculo de competencia. Por ahí puedes encontrar ideas. Y ya te digo, el producto financiero luego es con lo que le das sentido a esa idea. Porque a veces dices, oye, pues es un sector y me voy a fondos. O no, prefiero irme dentro del sector a la empresa más potente, oye, y me compro unas acciones. Ahí es el segundo paso que tienes que determinar. Lo primero, buscar ideas. ¿Vale? Espero que te haya gustado el vídeo. Y ya para despedirme, vamos a cambiar de lado la cámara. Y ahí ya termino. Para terminar, recordarte. Soy educador, planificador y asesor financiero. Repito, no quiero que este vídeo te lo tomes como un asesoramiento o consejo financiero y vayas inviertas. No. Se trata de que entiendas cómo tú puedes generar ideas con otros artículos, con tu círculo de competencias, etc. ¿Vale? Que tú aprendas a crear ideas de inversión. Bueno, en este caso, soy educador financiero. Estoy acreditado por la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros. La asociación tiene ahora un curso gratuito que es que decir que es bueno es poco. Y tú me dirás, es que estás exagerando para venderlo y tal. Si es que es gratuito. No te estoy intentando vender nada. Es gratuito. ¿Por qué? Porque de lo que trata este curso es que crees hábitos. Es decir, se ha demostrado que leer libros, ir a charlas, etc. Y determinados cursos no generan educación financiera de calidad. Porque sales como muy motivado, muy happy, muy ilusionado, a veces incluso tonto motivado, que nos ha pasado a todos. A mí el primero muchas veces. Pero luego cuando te tienes que poner a hacerlo, se diluye todo, se va todo. Entonces, de lo que se trata es de crear hábitos. Entonces, a través de este curso se crean ciertos hábitos que van a perdurar en el tiempo. Por eso es tan bueno el curso. Entonces, si quieres que yo sea tu educador financiero dentro de este curso de la asociación, que repito, no estoy en la asociación, no estoy dentro de la directiva, no, no. Estoy acreditado por ellos. Y soy educador y planificador financiero. Y quieres que sea tu educador, pues te pones en contacto conmigo. Aquí, en el email o en el número de teléfono. Igual, si también quieres hacer directamente lo que es la planificación financiera, te puedes poner en contacto conmigo a través del email y el número de teléfono. Y si quieres la formación para aprender a invertir en lo que yo llamo el camino del inversor global, que es hacer day trading, swing trading, long trading o value investing, porque también te enseño a hacer value investing. Te enseño a que aprendas y entiendas de economía. Todo lo que un inversor global tiene que saber. Luego ya determinas tú lo que quieres o no quieres hacer. Una vez que ya tienes los conocimientos. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta menos? Etcétera. Pero hay que ser un inversor global. Hay que saber de todas estas cuestiones. Gestión activa, gestión pasiva. ¿Qué es? Todas esas cuestiones. Así que, espero que te haya gustado el vídeo. Si puedes compartirlo, pues te lo agradezco. Y como siempre, tus likes son bienvenidos. Y nos vemos en el camino. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.